Amigos de los animales, estoy aquí en Cantabria, en el norte de España y me he ido a encontrar con una preciosidad que os voy a mostrar ahora mismo y es un animal precioso y es un animal que me encanta y es un animal que por desgracia solamente aquí en el norte puedo verlo, ¿vale? Fijaros Fijaos lo que acabo de capturar Se trata de un precioso ejemplar de lagarto verde El nombre científico es la Certa bilineata aunque en algunos libros antiguos lo vais a encontrar como la Certa bilidis Estaréis pensando que es quizá una postura un poco rara para coger a un lagarto, ¿no? ¿Vale? Veis que le tengo sujeto de aquí, del cuello y del cuerpo por supuesto sin apretar, ¿vale? Nunca hay que hacerle daño al animal O sea, le tengo prácticamente rozándolo, ¿no? Y luego veis que tengo esta postura, ¿vale? ¿Eso es para qué? Para que la cola esté ahí descansada para que el animal esté descansado nunca hay que coger un lagarto y tenerlo con la cola en vilo ¿Vale? Porque eso al animal le crea estrés, le genera estrés El animal está incómodo así Y cuando tengáis una serpiente igual, ¿vale? Siempre darle un poco de apoyo al animal Y luego también es importante porque si la cola está en el aire pues a veces la cola la podéis pisar o la podéis atrapar sin querer y eso puede provocar el fenómeno de la autotomía caudal que es un fenómeno de sobra conocido por todos Es decir, que el pobre lagarto se desprenda de la cola, ¿vale? Entonces cuando cojáis un lagarto, hacerlo con suavidad y de esta manera Bueno, pues vamos a empezar con la descripción del animal Veis aquí que es una auténtica preciosidad Se trata de un lagarto muy grande, ¿vale? Porque después del lagarto celado aquí en la península tenemos también el lagarto verde y negro tenemos el este, el lagarto verde y luego tenemos el lagarto ágil Aunque ahora el lagarto bético que antes era una subespecie de lagarto celado ahora es una especie, pero bueno, en fin Este es un lagarto grande, ¿por qué? Porque puede llegar a alcanzar 40 centímetros No digo que todos los ejemplares no digo que este los tenga, este tendrá unos 30 pero sí que algunos ejemplares muy grandes pueden llegar a esas medidas, 40 centímetros También el verde y negro puede llegar a medir eso, ¿vale? El ágil, sin embargo, es bastante más pequeño Así que esas son las medidas unos 40 centímetros Las hembras son ligeramente más grandes que los machos sin embargo, los machos tienen la cabeza más grande En los machos, voy a describir el macho y la hembra y es, en vez de hablaros de las diferencias entre machos y hembras los voy a describir de esta manera porque son muy diferentes Esto es un macho Veis que el cuerpo de fondo es verdoso o amarillo verdoso y tiene un fino punteado negro Veis que tiene puntitos negros nunca manchas negras grandes El vientre, ¿vale? Lo poquito que podamos verle A ver Se revuelve un poco No pasa nada El vientre, lo poquito que se le pueda ver ¿Veis? Esto es importante, ¿vale? Esta toma es muy importante que la veáis porque el vientre no tiene ni una sola mancha negra ¿Vale? Lo habéis visto, ¿no? El vientre sin manchas Eso, más que diferencia entre macho y hembra es para distinguirlo del verde y negro De eso luego os hablo Más diferencias entre el macho y la hembra Bueno, este como veis Veis que el punteado es muy fino Si fuese una hembra ¿Cómo sería? Y luego si puedo pillar una hembra ¿Lo mostramos? Pues si fuese una hembra lo que serían les las manchas negras serían muy grandes ¿Vale? Es otro tipo de diseño Luego también este vemos Fijaos, ¿eh? Fijaos ¿Veis los matices azulados de la cabeza? ¿Veis como la cabeza ha adoptado un color azul precioso? Normalmente al verde y negro se le pone la cabeza mucho más azul Y este tiene, por así decirlo, como matices ¿No? La zona angular la veis azulada Aunque puede tener mucho más azul ¿Vale? Y eso casi nunca Nunca o casi nunca sucede en las hembras Esas son las principales diferencias ¿Vale? Más o menos os ha quedado claro También es importante que sepamos distinguir esta especie del verde y negro Porque con el ocelado o con el ágil no vamos a confundirlo Pero podríamos confundirlo con el verde y negro ¿Cómo saber que he cogido un lagarto verde y no un verde y negro? Bueno, pues vamos a ver ahí La última escamita que estamos viendo de la cabeza ¿Vale? Esa última escama veis que tiene una forma como triangular ¿Vale? Le he preguntado a mi primo que es el que me está grabando y me ha dicho pues forma de pirámide ¿Vale? Me vale eso también Sin embargo si esto fuese un lagarto verde y negro esa escama tendría forma de trapecio Ahora nos vamos al vientre que ya lo hemos visto antes El vientre habéis visto que no tiene ni una sola mancha ¿Se ha visto, verdad, primo? No tiene ni un solo puntito negro Los puntos negros se ven perfectamente Y luego otra cosa importante es que si contásemos las filas de escamas ventrales en este en el verde contaríamos seis filas de escamas ventrales y en el verde y negro contaríamos ocho Esta parte del vídeo quizá os haya parecido algo aburrida a algunos pero si queréis salir al campo identificar con precisión distinguir un verde de un verde y negro pues esta parte del vídeo sí que es importante No quiero hablaros mucho de taxonomía y de sistemática porque sé que a algunos os aburre pero que sepáis que en los libros modernos aparece como la Certa bilineata porque ahora se habla de lagarto verde oriental y de lagarto verde occidental ¿Vale? Este sería el occidental el bilineata y las otras poblaciones sí que siguen llamándose la Certa bilidis Distribución ¿Dónde nos vamos a encontrar a este lagarto? Bueno, pues en España por desgracia solamente en el norte ¿Vale? Los que vivimos por ejemplo en la zona centro como yo tenemos que subir aquí para verlo en el norte o sea, en el centro en Madrid por ejemplo sí que tenemos al verde y negro pero aquí no o sea, aquí sí que hay verde y negro lo que no hay es en Madrid este el verde ¿Dónde nos lo vamos a encontrar? Bueno, pues lo tenemos en Galicia en Asturias aquí en Cantabria fijaros también nos lo podemos encontrar en el norte de Castilla y León es decir todo lo que es el norte de León de Burgos de Palencia pues también tenemos al verde ¿Vale? Galicia, Asturias Cantabria todo ese norte de Castilla y León hay algunos ejemplares en Soria también la parte norte de Soria pues allí también tenemos estas preciosidades ¿Vale? Eso en cuanto a la distribución en cuanto al hábitat pues fijaros fijaos ahora mismo donde estoy ¿Vale? aquí es donde lo he atrapado y tengo que deciros que he cogido a este pero es que hay un montón había muchísimos hay machos y hembras hay juveniles ahora si pudiésemos grabar una hembra también os la vamos a mostrar porque son preciosas aunque tienen otro color y más o menos el hábitat pues haceros una idea de lo que estáis viendo aquí y ese es el hábitat ¿Vale? zonas muy húmedas casi siempre cerca de ríos o de arroyos pequeños riachuelos no grandes ríos ¿eh? eso no le gusta pero sí pequeños riachuelos arroyitos torrentes lagunas charcas donde la vegetación circundante pues serán ortigas helechos zarzas las zarzas les encantan porque se pueden refugiar bajo ellas y estos son los sitios donde nos lo vamos a encontrar ¿vale? los serpetólogos dicen que es una especie típica de ecotonos porque habitualmente suele vivir en la zona de transición entre la pradera y el bosque y ahí es donde nos lo vamos a encontrar muchos dicen que no es un lagarto que utilice tanto las piedras ni las rocas pero yo no creo que sea así porque casi siempre que le he visto le he visto en estas zonas pero siempre entre rocas porque como buen lagarto que es le gusta tomar el sol obviamente ¿de qué se alimenta esta preciosidad? bueno pues esta preciosidad aquí donde la estáis viendo ya os he dicho que es un lagarto que puede alcanzar un buen tamaño las mandíbulas son muy fuertes ahí la estáis viendo y en el lagarto adulto eso le permite depredar sobre todo escarabajos las mandíbulas son fuertes los dientes afilados de hecho si os muerde os va a doler un montón y eso le permite romper la coraza quitinosa de los escarabajos eso es el adulto ¿vale? sin embargo los juveniles pues prefieren como no tienen las mandíbulas tan fuertes prefieren animales algo más pequeñitos no pequeñitos sino endebles ¿vale? las arañas por ejemplo o los saltamontes que no están tan duros serían el alimento típico del juvenil mientras que el adulto prefiere los escarabajos no hay diferencias sin embargo más o menos no hay diferencias entre la dieta del macho y la de la hembra se solapan ¿solamente escarabajos? no todo tipo de artrópodos en verdad y también vertebrados ¿vale? le vemos un aspecto bastante bonachón ¿cierto? sin embargo este lagarto alcanza un buen tamaño es fiero es agresivo tiene unas mandíbulas muy potentes y en ocasiones pues se alimenta de pequeñas lagartijas roedores e incluso pollos de aves como es un lagarto que trepa bastante bien es bastante trepador pues a veces se sube por los árboles y si encuentra algún pollito se lo come también esta parte del vídeo os va a parecer interesante también se alimenta de frutos ¿vale? esto es bastante curioso no nos imaginamos aquí en España un lagarto comiendo frutos ¿verdad? los que hayáis tenido alguna iguana sabéis que son herbívoras pero no nos imaginamos aquí un lagarto herbívoro bueno pues a veces puede comer frutos como fresas silvestres frambuesas y demás se han encontrado al menos en los estómagos ¿qué depredadores tiene este animal? bueno pues entre los reptiles parece ser que la culebra lisa la culebra lisa adulta puede con un lagarto de estos sin embargo estos lagartos pueden comerse una culebrita lisa pequeñita y luego también parece ser que los atacan las comadrejas y entre las aves su mayor enemigo los cernícalos esos son los depredadores ¿qué mecanismo de defensa tiene este animal? ¿cómo se protege de los depredadores? bueno pues este animal lo que puede hacer como todos los lagartos esconderse bajo una piedra bajo una grieta es muy rápido también es un excelente trepador si puede va a trepar por encima de un árbol y luego hay un mecanismo muy curioso que es lanzarse al agua eso el verde y negro lo hace también os lo aseguro porque me ha pasado ¿vale? se lanza al agua y ese es un ese es un mecanismo de defensa en cuanto a la reproducción deciros que empieza ahora ¿vale? ahora vais a ver ejemplares machos con la cabeza azulada como estáis viendo y algunas hembras también porque ahora es época de la reproducción los machos se pelean entre ellos para para conseguir el derecho a parearse con la hembra las hembras de esta especie pueden poner de 5 a 22 huevos ¿vale? son bastante prolíficas de 5 a 22 huevos normalmente vamos a empezar a ver crías de este animal pues a mediados de agosto hasta mediados de septiembre más o menos veremos a los pequeños lagartitos y nada más amigos deciros que es una especie preciosa los que paséis por aquí por el norte estaréis acostumbrados a verla sin embargo los que somos del centro y del sur pues es una especie que nos resulta ajena ¿no? España es tan grande es un país tan grande tenemos tanta biodiversidad que lo que para unos es algo normal para otros es extraño cuando la gente de aquí del norte por ejemplo de Asturias de Cantabria de Galicia que tenéis estos lagartos veis un camaleón que se encuentra por ejemplo en Huelva en Almería en Cádiz os parece algo extraño ¿verdad? sin embargo a la gente de allí les parece algo normal y esto pues les parecerá algo raro es así pues nada amigos vamos a soltarlo y vamos a soltarlo en el agua y estaréis pensando ¿por qué? pues porque vamos a ver qué hace el lagarto vamos a verlo es uno de los mecanismos de defensa que tiene obviamente nosotros mi primo y yo somos personas ultra ecologistas los animales son nuestra pasión y no le hemos hecho ningún daño al capturarlo pero él no lo sabe él nos toma por depredadores ¿verdad? vamos a lanzarle al agua y vamos a ver qué pasa pueden pasar tres cosas yo calculo una es que salga huyendo ¿vale? nada más sentir el contacto con el agua pues que se vaya que vaya a la orilla lo más pronto que pueda la otra es que trate de sumergirse ellos pueden sumergirse durante cinco o diez minutos y la otra es que y si igual el agua está algo fría pues se queda así a lo mejor un poquillo como a tontadete ¿no? que no pasaría nada porque pues no pasa nada ¿no? porque tarde o temprano acabará llegando a la orilla vamos a ver qué sucede ¡oh oh oh oh! no sé si te ha dado tiempo a cogerlo pero habéis visto ¿eh? un auténtico cocodrilo habéis visto este animal qué habilidad tiene claro en la naturaleza nada se hace porque sí todo tiene un porqué este animal si uno de sus mecanismos de defensa precisamente es lanzarse al agua pues es previsible que sea buen nadador ¿no? si fuese un patoso nadando pues qué sentido tendría defenderse ha sido un depredador ¿no? increíble ¿verdad amigos? si lo has podido coger la verdad es que yo que sí que lo he visto en primera persona ha sido precioso pues nada amigos este año me he propuesto hacer muchos viajes al norte porque tengo muchas cosas que grabar aquí y la verdad es que la fauna de por aquí es una preciosidad y un saludo a la gente del norte y bueno un saludo a todos en general y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!